Hoy quiero terminarme esta botella Perfumarme con aroma de alcohol Y decirle a mis amigos la tristeza Que me parte toditito el corazón Que sepa todo el mundo de esta pena Esta pena que causaste a mi amor Que aquel hombre te ofreció una moneda Que brillaba pero no tiene valor Cuando regreses las heridas sanaron y yo como un nuevo amor Desearás vivir de nuevo entre mis brazos Que cambiaste por moneda sin valor Cuando comprendas Que fallaste la promesa que hiciste allá ante Dios Que el contrato firmado aún está anulado Por locura y una poca de pasión Cuando regreses las heridas sanaron Y yo como un nuevo amor Y yo como un nuevo amor Desearás vivir de nuevo entre mis brazos Que cambiaste por moneda sin valor Que cambiaste por moneda sin valor Cuando comprendas Que fallaste la promesa que hiciste allá ante Dios Que el contrato firmado aún está anulado Por locura y una poca de pasión